Más de 5.000 personas siguen aisladas en el suroeste de Japón debido a las lluvias torrenciales de los últimos días que han provocado inundaciones y corrimientos de tierra. Los muertos ascienden a 22 y hay al menos 8 desaparecidos. La mayoría perecieron el jueves cuando una avalancha sepultó 17 casas en la localidad de Aso a los pies de un volcán. Esta víctima explica que en apenas un segundo su casa quedó destruida. No quedó ni huella cuenta. En la provincia de Fukuoka, al norte de la isla de Kyushu, unas 5.500 personas siguen aisladas. Helicópteros militares les suministran agua, alimentos y medicinas y rescatan ancianos y enfermos. Mientras tanto los bulldozers intentan reabrir los accesos cortados por los corrimientos de tierra y la caída de árboles. Unas 150 viviendas han venido abajo y 800 están anegadas en toda la isla de Kyushu. La lluvia ha dado una tregua pero se mantiene en la alerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!